El recurso de amparo va dirigido a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya. El objetivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos es obtener el nombre de las 96 empresas que adeudan más de 500 mil millones de colones en impuestos. Queremos obtener la información de un segundo grupo de grandes contribuyentes, pero es que es una suma tan gigante que por eso nos llamó la atención para pedirle a Hacienda los nombres de las 96 empresas y cuánto es lo adeudado en cada una. Porque Hacienda dice que son 560 mil millones de pesos, eso equivale a un punto coma 61% de Producto Interno Bruto y lo más escandaloso es que esa gigantesca cantidad es más grande que lo que van a recaudar con el combo fiscal. Además, la ANEP solicitó una intervención de la Fiscalía en el Ministerio de Hacienda para evitar la pérdida de expedientes de los grandes contribuyentes. Tenemos mucho temor, mucho temor de que se pierdan expedientes de grandes contribuyentes, como se desaparecieron más de 7 mil expedientes de cobro judicial que estaban en sede administrativa en el Ministerio de Hacienda. Queremos que hay una mano peluda en el Ministerio de Hacienda, queremos que hay corrupción en el Ministerio de Hacienda. También piden que se dé a conocer el monto cobrado a cada empresa morosa. Gracias.